¡Suscríbete al canal! Esto es lo más lindo, para un tío, para el tío borracho de la fiesta, el disfraz de Nazareno. ¡Camila aburillado! Tres fernés, se paran la mesa y te hace... Claro, son distintas fiestas, lo que propone el señor Piazza es una fiesta, como él dice, de lujo para quedar bien. Esto es la payasada. Yo es para el tío borracho. La mía es para el tío borracho, la mía es una fiesta divertida, la de él es una fiesta paqueta. ¿De qué color te pones las suyas? La mía es una viva la pepa y la de él es un anillo hermoso, de lujo. ¡Suscríbete al canal!